Es el momento en que el instructor está verificando todo, el señor de rojo va a subir en la parte de atrás o quizá va a hacer un vuelo solo, no lo sé. A lo mejor no es el vuelo de iniciación y ya está el piloto listo para ir solo. Parece que va a ir solo. Ya va a dar la orden de que el cable empiece a tensarse. Ahí está, no puedo bajar. Me retiro de la envergadura del ala para dejar la iglesia.